Númenegra, ¿y dónde está la goma? Esta delincuencia no está fácil En el destacamento tú vas a decir Que hubo un intercambio de disparos Y no pinchar la cuatro goma ¿Tú tienes pasaje ahí? Vamos con un carro derecho para el destacamento Son para falsos, para traicioneros Cuantos presos he soltado por dinero Ya perdí la cuenta de lo que pagaron Y a Númenegra le gustan los cueros Son para falsos, para traicioneros Cuantos presos he soltado por dinero Ya perdí la cuenta de lo que pagaron Y a Númenegra le gustan los cueros Todo está saliendo perfecto Mi plan está funcionando Ahora vamos a derrubar esta puerta Y cuando entremos Aniquilen a todo el que vean Mi Crazy Ponlo explosivo Vamos a explotar todo esto Mi Crazy Ahora sí Ahora sí A pelear Que jodite Bonzamiel Ayayayal Ayayayayayayay Ayayayayay Ayayayayay Ayayayay Ayayayay Ayayay Me rindo Trabajo pa beber y vacilar En la discoteca las mujeres están mareadas Yo trabajo para beber y vacilar Mi Crazy, estamos vivos Por ahora sí, pero no por mucho tiempo Tú crees, cuando yo me suelte de aquí Te voy a apuñar Tú crees que tú te vas a escapar de eso Compay, tu plan no funcionó Ahora nos va a llevar aquí y nos trajo Mi plan era perfecto No había forma de fallar ¿Cómo que no? Tú no estás viendo Ahora me van a darme falta de golpe Te dije que mi plan era perfecto Y la única forma de fallar Era si alguien Si alguien me dijera su plan, ¿verdad? Alguien no chivateó ¿Qué? ¿No fui yo, no? Fue mi Crazy Yo no soy chivato Yo soy tu real componente, mi Crazy Su plan hubiera sido perfecto Si no me hubieran dicho todo lo que ustedes planteaban Mira, tú te bebes esto Y será auténtica automáticamente ¿Qué tengo que hacer a cambio? A cambio, tú solo me haces un trabajo Y es que me vigiles de cerca estos dos Y me des la información de todos los que hagan Ay, mira quién fue Ay, 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 mira quién fue Ay, con ello lo ve Ay, con ello lo ve El corta uñas Ay, 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 ay Te daré una segunda oportunidad Suéltame Y tu muerte no será tan violenta, mi Crazy Mi Crazy Tú me agradas Pero es que tú eres muy bluto Mátalo, mi Crazy Mátalo, mi Crazy Luba Negra Saca el pasaje ahí Ah, pues tú no me traes este pasaje pa' ti solo Chofer, hay 25 por los dos Oye, oye A mí no me hable de 25 Háblame de mi pasaje completo Porque me roban la guagua en estos días Ya que ustedes no están trabajando Y estoy pagando este carro No me hable de 25 Mi pasaje completo yo quiero Ah, tú no me coges 25 por los dos Está a todo ¿Y esa caja de fofro, Chofer? Oh, pero este es tuyo Doble guapa de atacamento ahí Luba Negra Si se mueve, dale un plumazo Hay que salirle aquí lo más rápido posible Ya ellos saben que estamos aquí ¿Qué vamos a hacer con Don Dinero? Ese fue el que me quitó los 80 mil pesos Tú le agarras los dos brazos Que yo le doy una puñada Que se muera ahora mismo, mi Crazy Eso será imposible Ellos no ganan en cantidad Hay que acudir al plan Z ¿El plan Z? ¿Y cuál es el plan? El plan Z Se tende a puñalada Que se muera ahora mismo, mi Crazy No Vamos a celebrar todo esto Finalmente llegó el momento de ir no de aquí Este acantarillado Nos va a llevar lo más lejos posible de aquí Y cuando yo oprime este botón Esto va a quedar peor que Nagasaki ¿Y para dónde ustedes creen que van? Mi Crazy Yo te maté Tú resucitate Mi Crazy Yo te dije que tú me agarras Pero es que tú eres muy bruto No entiendo cómo tú puedes seguir vivo Quiero que tú me conviertas en un malgreso Aguadié, Aguadié, Aguadié Para tú matarme a mí Tienes que acabar con todo esto Atracador Mi Crazy Escuchen lo que le voy a decir A veces la vida nos pone reto Retos difíciles Que no sabemos ni cómo pasarlo Pero Rendirse Nunca será una opción Ustedes dos son profesionales Y juntos Llegarán lejos Mi Crazy Vamos a pelear Que nosotros podemos ganarle No No hay forma de ganarle Son demasiado La única forma de ganarle es No lo haga por favor, primo Vamos a dejar todo esto así Yo te necesito, mi Crazy No Cada quien tiene un propósito en la vida Y este es mi propósito ¿Tú crees que sacándole a ellos la va a salvar? Después de matarte a ti Yo iré por ellos Yo soy Manzamié Y yo soy imprediscible Y yo Yo soy Sambal Yo soy Manzamié 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, escribir tu comentario y compartir con todos tus amigos. Pero espérate, si quieres que te salude en el próximo video, como siempre lo hago, ve y comenta este video. Y di que viene de parte mía, del atracador o de mi crazy. Yo no hablo de código, por eso es que no sueno tigre, pero si la saco vas a ver lo que es un tigre. Te metemos en un saco y te picamos como un víver y te damos dos suples para que tú no... Si ya lo comentaste, entonces espera tu saludo en el próximo video. ¡Comenta, comenta, comenta! ¡Suscríbete al canal! Todo esto lo sabrán en el próximo capítulo, así que comenta y gánate un saludo. ¡Suscríbete al canal!